Que todo se resuelve en la playa Sobre la arena del mar, seguro vemos pasar Una sirena con bikini de raya Mira que el agua con sal, todo te puede aliviar Y que tu mal con una ola se vaya Tu cuenta conmigo, para que existen los buenos amigos Tu pana, no vaya, que todo se resuelve en la playa Tu cuenta